Hola que tal chicos, yo soy Fátima de Caires y esto es Talk Venezuela En este nuevo video hablaremos del anuncio que paralizó las redes sociales esta semana cuando la organización Miss Universo de las manos de IMG comunicó el recinto sede en donde se celebrará la próxima edición del concurso universal en los Estados Unidos, este domingo 16 de mayo Fue este miércoles 3 de marzo del 2021 que la organización Miss Universo a través de sus redes sociales y en conjunto con el canal que transmitirá el concurso para toda Latinoamérica, Telemundo revelaron la ciudad sede que albergará la 69ª edición del concurso de belleza más importante del mundo Así es como la ciudad de Hollywood, Florida, se convierte por primera vez en la historia el lugar en donde se coronará a la mujer más bella del planeta Es importante resaltar que esta es una ciudad ubicada en el condado de Broward en el estado de la Florida por lo que no debe confundirse con Hollywood en Los Ángeles, California Por otro lado se pudo conocer además que el hotel y casino Seminol Hard Rock le dará hospedaje a más de 70 candidatas de todas partes del mundo Este es el primer hotel del mundo en forma de guitarra y cuenta con 638 habitaciones distribuidas en 39 pisos un casino, una gran piscina de 13.5 acres y diferentes espacios de juegos recreacionales Le brinda a todos sus hospedados una experiencia de laguna con cabañas sobre el agua pues cuenta con un extenso complejo de clubes nocturnos y más de dos docenas de acciones innovadoras de restaurantes, salones y entretenimiento La noche final se llevará a cabo en el nuevo Hard Rock Live, que cuenta con una capacidad para unas 7000 personas Este es un teatro transformable y que cuenta con equipos de sonido de última generación, por lo que el show final será realmente impresionante En cuanto a las dos pruebas decisivas de la competencia, la competencia preliminar y la entrevista privada con el jurado se sabe que las preliminares se llevarán a cabo unos días antes, es decir, el día jueves 13 de mayo mientras que la entrevista con el jurado calificador encargado de escoger al top de semifinalistas serán probablemente de manera virtual para evitar cualquier riesgo de contagio tanto para las candidatas como para los jueces Asimismo, y a causa de la pandemia, el recinto no será llenado en su totalidad por lo que se espera que solo un total de 1700 personas, entre espectadores, equipo de producción, candidatas y estilistas estarán recibiendo a la sucesora de la sudafricana, Sosibini Tunzi Así fue como se le puso fin a todos los rumores que empezaron a surgir desde finales del año 2020 en los que se aseguraba que este año el concurso se llevaría a cabo en Las Vegas, Atlanta, Miami, Memphis y hasta otros países del mundo como Colombia, Vietnam, Filipinas y Sudáfrica Recordemos que hasta la fecha solo han sido electas un total de 68 candidatas de todas partes del mundo y tres países más anunciaron la celebración de un concurso nacional en los próximos meses y son Gran Bretaña, Bangladesh y Guinea Ecuatorial Por otro lado, aún hay países que pueden designar a una candidata por lo que se espera que sean un total de 80 mujeres aproximadamente las que lucharán por la corona universal del año 2020 Cuéntanos en la cajita de comentarios qué opinas sobre la ciudad que fue electa para ser la sede oficial de la 69 edición del concurso de belleza más importante del mundo El Miss Universo, recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones No olvides que somos Talk Venezuela, algo más que entretenimiento